Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. A lo largo de los años hemos tenido exactamente dos películas de Hulk, una estrenada en el 2003 la cual no gustó a la mayoría ni a los fans ni al público casual, después el hombre verde regresaría a la gran pantalla en el año 2009 con la película El Increíble Hulk, la cual era mejor que su antecesora del año 2003 pero que aún así no convenció al público, hemos visto a Hulk en los Avengers apareciendo en diferentes películas de este universo, pero nunca en una película individual de este personaje, bueno ahora tendremos una nueva película de Hulk interpretada por el actor Mark Ruffalo, y la cual será dirigida por el director Sam Raibnick, se estrenará en el 2024, esperemos que esta vez la película de Hulk logre el éxito necesario para que continúe con más secuelas, pero déjame en la caja de comentarios, te gusta el personaje de Hulk, y si es uno de los mejores o peores superhéroes del mundo.